El baile de la policía se celebra en el salón de la vieja escuela cerca del puente Callaghan y estarán buscando algo de acción a la antigua. Tengo chicas por toda la ciudad caminando por la calle. Llévalas al baile, harán una fortuna. Consigue tantas como puedas antes de que los policías se beban todo su dinero. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ LAUGHTER ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.